Hola a todos, espero que estén bien y bienvenidos de nuevo a mi canal Outspoken Artistry Mi nombre es Kirstie, para los que no me conocen Y como hice el título del video, estoy aquí para hablarles sobre mi experiencia asistiendo al Puerto Rico K-Pop Contest Y pues para los que no lo sabían, este evento se llevó a cabo el 17 de marzo de este año Fue organizado por Team Blue Ocean Elf Puerto Rico Y pues se llevó a cabo en Ponce Y básicamente fue un evento para reunir a toda la comunidad de K-Pop de Puerto Rico Hubo mesas de varios fandoms, wow, muchos fandoms de K-Pop de Puerto Rico También hubo mesas de las tiendas de K-Pop online Hubo juegos, un talent show, quedó súper chévere Y pues muchas cositas por ahí, las rifas Y fue un evento súper chévere, yo me la pasé bien Y pues quería subir mi experiencia, subir un video sobre mi experiencia Y mi idea inicial fue hacer como que un video donde solamente salían los clips que pude grabar Durante el transcurso de ese día Pues ponerle música chévere y ya Pero pues como estoy aquí en casa de mis tíos Pues aproveché y les pedí permiso Y pues dije, pues voy a grabar un video estilo Storytime Para poder hablarles más a ustedes sobre la experiencia Cómo pude asistir Y pues cómo me pareció el evento Las personas Las mesas, todo eso Quería hablar más personal Como quien dice con ustedes Así que básicamente de eso se va a tratar el video Voy a, obviamente Los videos que pude grabar durante el evento Los voy a añadir a este video también Pero así, este Búsquense algo de beber, comer Subanle la velocidad del video Lo que ustedes quieran Pero nada Este Aquí les voy a hablar sobre mi experiencia asistiendo al evento Así que Espero que lo disfruten Ok, primero que nada tengo que aclarar Que yo ya no vivo en Puerto Rico O sea, desde el año pasado me mudé para Nueva York Pero durante este año Y específicamente el mes de marzo Tuve la oportunidad de regresar A la isla Y Para poder visitar a mi hermano A mi perro Marley A mis amistades Y pues gracias a Dios Se me dio la oportunidad De que la actividad Se estuviera llevando a cabo Durante las semanas que Iba a estar en la isla Así que gracias a eso ¿Verdad? Este Pude asistir Y también gracias A que en el evento No, que diga En el grupo Eventos Cape Power de Puerto Rico Las organizadoras Y una de las muchachas Se llama Ella se llama Mónica Este Me parece que es parte del equipo Si no pues Sorry Pero ella es siempre La que yo veo Que ella es la que organiza La transportación Y básicamente lo que hicimos Fue que Alquilaron una guagua Para aquellas personas Que vienen del área metro Y también Había una parada O sea Habían dos paradas Este La parada de Plaza de América Y la parada de Caguas Que era En las Catalinas Y pues Gracias a que Ella organizó Pues esa Esa transportación A guagua Yo pude asistir Porque yo como tal Antes Obviamente cuando El carro de casa Daba para eso Yo me iba Para Ponce Para Mayagüez O sea Para muchos lugares En la metro O sea A muchos lugares He ido Para poder asistir A los eventos De equipo Que se realizan ¿Verdad? A través de toda la isla Pero El carrito Ya no da para eso Ya no da para ir Para el sur Y yo soy de Urano Así que Gracias a ellas Este Y gracias obviamente A Mónica Que fue la que Que estuvo A cargo de la transportación Pues yo pude asistir Y pues Pagué mi transportación Y ese día Uff Ese día Ok Vamos a empezar Porque Por ese mismo día Como yo les dije Pues se llevó a cabo El 17 de marzo Eso fue un sábado Este En Ponce Y pues Yo que vivo en Gurabo Pues mi parada Era la de Cagua So Esta que está aquí Se levantó Súper temprano A las 6 de la mañana Para estar ready Y Oye me toque Cagua no queda Cagua está al lado De Gurabo Así que No era como que Wow Mucha distancia Pero ¿Qué pasa? El día antes Del evento Yo visité A una de mis mejores amigas Y se me quedó Mi wallet Allá Se me quedó La tarjeta de crédito Todo se me quedó Allá Y pues yo lo tenía Yo lo que tenía que hacer Era levantarme temprano Este Ir con el carro A casa de ella Y buscar las cosas Y volver Que pasa ese día Por la mañana No encontraba Las llaves De la casa Y no me atrevía A dejar La La casa así O sea La puerta Ha ajustado Obviamente Pero O sea La puerta Ha cerrado Pero no ha ajustado Y pues Obviamente Porque Marley Es un perro grande Y empuja La puerta Sale por ahí Y quién sabe Y desafortunadamente Por donde yo vivo Hay iguanas De balo Y qué hacen Y qué culebra Y que salen De la nada Y O sea Esta que está aquí Super paranoia Como que Si llega a pasar algo Y yo no No me atrevo Y también Tú sabes que Hay gente Que no respeta Así que Estuve ahí Más de una hora Buscando las llaves Y todo eso Después el carro No me quería prender Era una cosa Y yo Wow Me levanté temprano Para pasar más rato Pero nada Al fin y al cabo Encontré las llaves Pero no me dio tiempo Ir a buscar Mi tarjeta Y todo eso Así que ya saben Que no pude comprar Nada De lo que quería O sea Lo único que tuve Tenía cash Pero no era mucho Y pues O sea Me perdí de mucha Mercancía Así que Pero bueno Cosas que pasan Pero así Este Encontré las llaves De la casa Cogí todo Me llevé Mi equipo Mi cámara Mi chipad Todo Me lo llevé Me fui para la parada De la hueva Engurado Para coger La hueva Paracaguas La hueva se tardó Como siempre Normal Este Y yo Super ajorada Viendo El celular Como que Que hora es Oh my god Que es esto Tengo que llegar Si no me voy a quedar A pie No voy a Poder llegar Allá Y no voy a Poder disfrutar Y no voy a Poder grabar O sea Estaba en Estrés total Pero llegó la hueva Después de creo que Media hora Algo así Media hora Con cinco minutos Algo así Y llegué A Caguas Al terminal De la hueva Caminé hacia Las Catarinas Que son A veces Como 15 minutos Este Y después de ahí Pues esperé Esperé la hueva La hueva Salió Yo creo que 20 15 20 minutos Después de que De lo que se supone Así que estaba Por un lado Super aliviada Porque me dio tiempo Llegar Y me dio tiempo Sentarme Y coger el aire Y todo eso Y como no pasó No pasó nada Usar grab Me imagino que fue Que quizás Tenían que montar Todo el equipo O algo así O a lo mejor Alguien corría Tal No sé Pero Gracias a eso Yo pude llegar Y pude estar tranquila Así que Esperé la hueva En Las Catarinas Específicamente En Walmart Este Llegó la hueva Un par de minutos Después Llegó la hueva Nos montamos ahí Me senté Entre medio de un montón De gente Super Mucho Mucho más joven Que yo Como quien dice Estaban Me imagino Adolescente O eso Un 20 O sea Yo tengo 27 Pero no me entiendes Como que Estaban Era en adolescente O O sea Young adult En 21 20 Por ahí Pero también Vi gente de mi edad También vi gente mayor Que yo Vi abuelas y madres Lo cual me pareció Super cool Porque siempre Es super chévere De ver Como que Cuando los padres Este Se involucran ¿Verdad? En los gustos De sus hijos Y más En esto del K-pop Que hay mucha gente Que desafortunadamente Pues sus padres O sus amistades O gente Pues cercana a ellos Como que No los apoyan O no los entienden O no los respetan Pero no respetan Sus gustos Y pues Siempre es super chévere Ver ¿Verdad? Una abuela O una mamá O un papá Con su hijo En estas actividades Porque es como que Qué chévere Que tengan esa Esa ¿Cómo se dice? Ese apoyo Desde casa Pero bueno Este sí Estaba en las guaguas Pusieron música Obviamente Hubo gente Que yo ni sabía Quienes eran Nunca había visto En mi vida Otros eran Amistades míos Que estaba Super feliz De verlos Pusieron música De todo un poco Este Ahí noté Que hay mucha gente Rookie Que yo Grupo rookie O sea Grupo rookie Que yo ni idea Ni idea Pero obviamente Hubo mucha música Que sí Conocía Así que Estaba muy feliz Todo tranquilo Todo el mundo hablando Super chévere Este Yo tranquila Grabando Y qué sé Hablando con un par de gente Pero ya Todo estuvo Super chévere Super fine De mi lado De la guagua Así que Ah Y hubo dos guaguas Yo estaba En la segunda Así que ya Guagua número 2 Este Y nada Llegamos a Ponce Como a las 11 y pico Antes de las 11 y media Yo diría Entre mil a las 11 11 y media Si no me equivoco Este Y pues Cuando nos bajamos Obviamente La gente Que eran Admins de mesa De fandom Que venían con nosotros O sea Que venían las guaguas Como eran Tenían que sacar su equipo Entrar Y montar todo Y pues La gente Como tal El público en general Tenía que esperar Hasta que comenzara El evento Se supone que comenzara A las 11 y media Si no me equivoco Pero Se tardaron un poquito Más Pero no fue por mucho O sea De lo que yo me acuerde Nosotros llegamos Y creo que A 20 minutos después Más o menos Dejaron a la gente entrar Porque obviamente Como venían las admins Pues había que darle tiempo Para que entraran Pusieran todo su mercancía Este Y quedaba todo chévere Pero Como 20 minutos después Entramos Este Yo me quedé atrás Para grabar Y wow Me sorprendí De tanta gente Que había ese día Y pues No es la primera vez Que yo veo Mucha gente Porque obviamente Cuando Yo realicé El primer festival De K-pop Que fue en Mayagüez Hubo mucha gente O sea Más de 300 Esa cacha estaba llena Y otras veces Este mismo equipo Este Team Blue Oche 2 Puerto Rico Ha realizado Eventos de K-pop En general Y ha venido Un montón De gente Así que No me ha sorprendido Tanto la cantidad Pero más bien Las caritas Que vi Como que vi Muchas caritas Nuevas Este Y mayormente La gente que yo conocía Eran las admins De las mesas Y de par De tiendas Online De K-pop De Puerto Rico Pero la mayoría De gente Que estaba por ahí Eran Gente nueva Para mí O sea O sea So Me emocioné Mucho Como que wow La comunidad Sigue creciendo Hay mucha gente Nueva O sea Estuvo bien Chévere Entré Este Y vi Muchas de las mesas Y muchos de mis fans Tenían mesas Y yo súper contenta Como que Ah Mira todo Súper chévere Este También las tiendas Que mucha gente No sabe Pero en Puerto Rico Hay tiendas De K-pop Pero online Me indicaron Que hay una En Arecibo O Añasco Donde Una de esas Ajá Que se llama K-pop boutique Pero Esa está cerrada Por el tiempo O sea Por tiempo indefinido Me indicaron Que estaba abierta El año pasado Pero por el que Pasó de María Pues tuvieron que cerrar Así que Además de eso Pues la mayoría Son tiendas online Que están basadas En Facebook Este Y si necesitan Una lista Yo tengo una lista En mi blog Voy a dejar Ver el enlace A esa lista En la descripción Del video Para que ustedes Puedan ver A ver si hay una de ellas Que está vendiendo algo Que a ustedes les guste Pero nada Este Como decía Las tiendas de K-pop Este Conozco algunas Pero la mayoría No Ah También Antes de que se me olvide Si hay una tienda Creo que se llama Spex En Pasadena América Que está Veniendo Si De K-pop O sea También En el link Voy a dejar el enlace En la descripción Ok So ya Como decía En tres Vi las mesas Y todo eso Súper chévere Este Y Pues lo primero Que yo siempre hago Es grabar las mesas Para poder hacer un video ¿Verdad? Como lo hice anteriormente Para el El otro evento Que asistí hace dos años En el 2016 Así que Me puse a grabar Me tardé un montón Porque había tanta y tanta gente Que era tan difícil Poder ¿Verdad? Tú poder entrar O sea Ponerte en un espacio Donde se podía ver todo Así que me tardé Creo que maté una hora En grabar todas las mesas Porque Seguía dando vueltas y vueltas Porque decía Había una mesa que quería grabar Y había mucha gente Que no me había dejado pasar Pues me iba A la otra mesa Así que Tú sabes Es cuestión de uno Obregar con la situación Porque obviamente La gente tiene que comprar Y uno no puede empujar A sacar a la gente del medio Obviamente So Yo me seguía moviendo Moviendo Y me tardé como Más de una hora Y desafortunadamente Como no tenía muchas ideas Pues lo único que pude hacer Fue Este Aportar En el sentido De que las rifas Que son La mayoría De las mesas Tenían rifas O aporte de esa manera Comprando rifas Así Por ahí Y este Si tuviera Si hubiese tenido El tiempo De poder ir A casa de mi amiga Hubiese comprado Más cositas Para poder Apoyarme A los fandoms Pero Pero Desafortunadamente Ya Ok Vamos a Vamos a Vamos a superar eso Ok So Ya Después de Que pude grabar Aún pasé por las mesas Saludé a todo el mundo Todas las admins Que conocía Y todo eso Y todo eso Y todo eso Este También Fui por Las organizadoras Este Y después Me acomodé Acomodé mi chip Y todo eso Para poder Este Grabar Las presentaciones Bailaban una parte De la canción Y las personas Que les tocaba Adivinar Pues Obviamente Esas dos personas Iban una contra La otra Y pues Si tú ya sabías De qué grupo Era el baile Y el nombre De la canción Tenías que subir la mano Yolanda La MC oficial De Puerto Rico Venía hacia ti Y pues Tú contestabas Y eso siempre ha sido La La Los juegos de adivinación Siempre han sido Uno de mis favoritos Este Los que me conocen Saben que Yo siempre he sido Una de que Siempre hago trivia O cosas así O Es que Es que Básicamente Tú tienes Tú tienes el nombre O sea Son dos personas Tienes el nombre Del grupo Aquí en la frente Con un papel Y la otra persona Tiene que Hacer Tú sabes Cualquier cosa Un baile O describirte El grupo Y uno Que tiene el papel En la frente Tiene que adivinar Este Entre otros Juegos más Que siempre me ha encantado Pero esa adivinancia Siempre me ha gustado Y eso estuvo chévere Porque si Las personas que estaban Este Jugando No acertaban Yolanda Se iba al público Y pues Si había una persona Que sabía la contestación Ella le daba la oportunidad De contestar Así que Fue súper chévere Eso Después de Creo que después de eso Fue el Dance Break Que es básicamente Un espacio Un interludio Para que las personas Puedan ir de nuevo Por las mesas Socializar Comprar Un poco de la comida Que tenían ahí Este O En este caso Bailar Ustedes saben Que hay un juego Que es Básicamente Tiran Como 10 segundos Más o menos De una canción Y todo el mundo Entra A la pista O Como que dicen Entran acá en el medio Del escenario Donde estaban Todo el mundo Reunidos para bailar Este Para bailar Cualquier canción Que sale Entonces Sale una canción 10 segundos 15 segundos Sale el timer Dice 5 4 3 2 1 Sale otra canción Que es básicamente Como que Hay videos Un montón de videos Así En En YouTube De eso Pues en Puerto Rico Obviamente Hay que hacerlo Porque hay mucha gente Talentosa Mucha gente Que son parte De los dance Cover groups De K-pop De la isla Así que Estuvo súper chévere Como que ver a todo el mundo En el medio Ahí en la pista Bailando Y cada vez que salía Una canción nueva Corrían Para poder bailar Estuvo súper chévere Este Yo quisiera algún día Poder aprenderme Suficientes bailes Para atreverme A tirarme Al grupito también Pero Si Si me llega La oportunidad Yo lo que hago Es que me voy atrás Y hago el aguaje Que se yo ni que Porque Es que siempre he querido Pero Yo no soy buena Con los bailes Gente No soy buena Ok Y después Del jueguito de baile Si no me equivoco Hubo otro interludio Este Y perdonen si Quizás Confunda El orden Que se hizo El evento Pero es que Como puede ser Par de meses Pues A veces A veces me confundo Con el orden Pero Si no me equivoco Después del juego De baile Hubo un interludio Para que Pues pudieran acomodar A la gente Para que Los que iban a bailar Para el talent show Tuviesen Suficiente espacio Para poder bailar Así que Después de ahí Si no me equivoco Hubo un par de personas Que Hicieron presentaciones De baile Pero no eran presentaciones Para el talent show Como tal Sino pues Para el evento Y después Y después fue que empezó El talent show Este Y me gustó mucho El talent show ¿Por qué? Porque vi mucha gente nueva Vi Muchos grupos nuevos Este de baile Y también Sorprendentemente Vi muchos Más padres Y madres Ese día Como que Hay una foto Que si no me Si la encuentro La voy a poner En el video Por ahí una foto Que tomó Una de mis amistades Ella se llama Lola Ella tenía Las mesas De JYJ Y TVXQ En el evento Y ella tomó Una foto De un señor Que estaba Al frente de ella Este Tomando ¿Verdad? Grabando Parece que Una de sus hijas Que era parte De uno de los grupitos De De O sea De uno de los grupos Que iban a presentarse Ese día Y pues Yo estaba como que En el medio Más o menos En el medio Al ladito De los jueces Y Yo ese día Vi mucho Pero Una cantidad de padres Que yo me quedaba Como que ¿What? O sea En otras ocasiones Si he visto padres Pero en esta Me parece que hubo Más Más padres Como que Y madres ahí Y también abuelas Y abuelos También yo como Me quedé como Que es esto Que cool Como que O sea Especialmente cuando les tocaba Este Su Su hijo O su nena Este Bailar Si Verdad Eran Eran nenas Todas Así La mayoría Eran nenas Ok La mayoría Eran nenas Este Ellos Ellos lo que hacían Es que se paraban Y se sentaban Al frente En el medio Este Para poder grabar A su hija Y Lorena Este Ella Por donde estaba Estaba de lado O sea En la tarima Estaba Bueno La tarima Estaba aquí Donde estaban bailando Los grupos Era aquí Y aquí al lado Estaba ella En la pared Y ella Tomó una foto De un señor Pues Estaba grabando A su nena Bailando Y cada vez Que Cambiaban De grupo Se acomodaban Los padres Y nada Me pareció Súper chévere Como que Ver tantos padres Ahí Grabando Las presentaciones De sus hijos Y apoyándolos Y todo Me pareció Súper chévere Porque Vuelvo y repito Hay mucha gente Que pues Cuando Se expresa Expresa su amor Por el Kpop Ya sea Mediante Pues Las redes sociales O en sus casas Decorando sus cuartos Cosas así O poniéndole cositas A sus bultos Y libretas Pues Hay gente Que obviamente Pues Sufre Sufre Burlas Burlas De parte De De sus familiares De sus amistades O gente random Por ahí So Es bien bonito Como que Saben Que Hay gente Que tienen Padres Que los apoyan No importa Verdad Si Les parece Raro El Kpop O No entienden Que es esto Del Kpop Y Música Coreana Y esto Los chinos Como les dicen Los chinos Verdad Este Aunque no entienden Más o menos Todo lo que está pasando Pues están ahí Y están apoyando Presentes Verdad Apoyando A sus niños Y Me pareció Súper chévere Poder verlos Todos ahí Reunidos Y Verdad Como dije Vi mucha gente nueva Vi muchos Grupitos nuevos Hubo par de grupos Que había visto En el pasado Pero La mayoría De ellos Pues Eran gente nueva A mi siempre me encanta Verdad Poder ir a los eventos Y ver A los grupos De baile Presentarse Y ver gente nueva Y ver Lo talentoso Que son Porque Esta comunidad De K-pop De nosotros De Puerto Rico Tiene mucha gente Talentosa Tenemos Gente que canta Gente que baila Gente que Que hace arte Gente que dibuja Gente que hace videos Vlogs Cosas así Tenemos tanta gente Talentosa Que cada vez que veo Gente nueva Añadirse A la comunidad Y todo eso Y ver lo cool Verdad Que bailan Pues yo me emociono Y más porque Yo tengo amistades Que bailan también Y siempre Pues me ha encantado Lo chévere que bailan O sea Me estuvo bien chévere Con las presentaciones Y todo eso En especial Uno Que fue de Este De 21 Una de las muchachas Que cantó Y tocó guitarra E hizo un medley De 21 Y eso a mi Me partió el corazón Como que él dice Este Yo Oh my god 21 Porque desafortunadamente Pues 21 Ya no es un grupo Este Pero si Siempre las tendré Aquí en el corazón Y siempre van a ser Mi Girl group favorito De Kpop Siempre van a ser Las reinas Para mí Así que ya Este Esa presentación Como tal Me encantó mucho Y los padres Estuvieron Súper chévere Ahora La gente se animó ¿Verdad? Cantando Echándole porra A la gente Así que si Fue súper chévere Y después de ahí Pues Todo el mundo Este Se tomó Su tiempo ¿Verdad? Se le dio tiempo A los jueces De De liberal Ver quienes iban A ser los ganadores Y en los que hacían Todo eso Pues yo Obviamente Pues me fui por ahí Hablando con la gente Viendo Las mesas Y fue como que Ese 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 evento Como tal O sea El tiempo en que Estuve que grabar Estuve entrando Y saliendo Entrando Y saliendo De mi espacio Porque tenía Varios Memory cards Que tenía que sacar Y poner Mi batería Se estaba muriendo O sea Tenía que correr Y ponerla a cargar Y Y volver Y ponerle celular Así que Fue caótico Fue caótico Pero Pude Pude grabar Todos los videos Que quise Bueno La mayoría De los que Me propuse hacer Este También Quiero darle Las gracias A la mesa Que estaba Comprando Que estaba Vendiendo Que diga Vendiendo comida Esas Esas personas Ellos Cada vez que yo Ellos me dieron Permiso Para poder Cargar Mi batería De la cámara Dentro de su mesa Que estaba El enchufle ahí Y cada vez Que yo Corrí Creo que Más de cuatro veces Hacia la muchacha Y ella Lo ponía Son muchas gracias No sé quién eres No me sé tu nombre Pero muchas gracias Por aceptar Todas las veces Que fui donde ti Para que pusiera Mi batería De la cámara A cargarle De verdad Que si no fuese Por ti No hubiese tenido Todas las Los videos De las presentaciones Así que muchas gracias Te lo agradezco De verdad A toda la gente Que me guardaban En el espacio Del tripod Muchas gracias A ustedes también Porque ustedes No tenían que hacerlo Pero Fueron tan amables De aguantarme El espacio Para yo poder Entrar y salir Del ponche De gente Que estaba ahí También a las señoras Que me dio de comer Ok gente Lo que pasa Es que yo estuve Durante todo el evento Estuve Corre Corre Grabando Grabando Y cuando eran Las presentaciones Y todo eso Los bailes Me quedé En el público Y salía Y entraba Salía y entraba Para poder cargarle El celular Este Cargarle La cámara Coger el celular Grabar En lo que la cámara La batería De la cámara Este Cargaba Y todo eso Whatever Y este Hubo una señora Que ella vino En la segunda guagua Con nosotras Que ella Yo salí Le pedí Que me vuelara El espacio Yo salí Chequé Si había algo Que pudiese Comprar Para comer Porque yo Pues como tengo Gastritis Tengo que tener cuidado No hubo nada Que pudiese Comprar Así que volví Y ella me preguntó Mira que pasó Comiste Que así ni qué Y le dije que no Porque No que No encontré nada Favorable Este Así que Lo único que hice Fue que me bebí Creo que agua O una Coca-Cola Algo así Y ella Muy amablemente Este Me compartió Un juguito Y también Un pedazo de pollo Algo así Que ella tenía Que ella compró Yo no sé dónde Este Uno de los fast foods Alrededor de Del área Donde estábamos Y pues gracias a ella Pude comer algo Ese día Así que muchas gracias Señora Este No me sé su nombre Tampoco Pero muchas gracias Por ofrecerme Este El juguito Y el cantito de pollo Ustedes no saben No saben La alegría La alegría Y la energía Que me dio Porque yo de ella Tenía un nombre Brutal Bueno Sí Muchas gracias Y pues nada Yo me tuve que ir Antes de que anunciaran La grabación Porque como estábamos En la guagua Y la guagua Tenía un tiempo Que nos venía a recoger Este Yo me fui antes De que Fueron unos minutos Antes de que anunciaran El evento Y pues Bajamos por ahí Para abajo Desde el once Hasta caguas Y desafortunadamente En caguas Pasó algo Con una de las guaguas Se descompuso No sé No sé qué pasó Pero lo bueno Es que como Iban dos guaguas Pues los de la segunda guagua Pudieron Este Montarse en la primera guagua Y llegaron todo el mundo A sus casas Bien Así que Pues pasó Pasó eso Pero por lo menos Se pudo bregar Con la situación Y todo el mundo llegó bien A sus casas Así que Y después de ahí Yo lo que hice fue que Una de mis De mi mejor amiga A la que le O sea A la que visité el día antes Y dejé Mis cosas allá con ella Y ella me llevó a casa Así que Muchas gracias Femari Por llevarme a casa Y pues nada Este En fin En total A mí me encantó el evento Yo la pasé muy bien Me gustó Ver tantas caras nuevas Ver todos los fandoms Que Como Como siempre he dicho Este Ser administrador no es fácil Conlleva mucho trabajo Esfuerzo y sacrificio Muchas veces Conlleva a uno Hacer las cosas solo O con poquito apoyo Este Y es siempre chévere Poder ver Que los fandoms Están Tratando de seguir adelante Están trabajando Para ¿Verdad? Para poder seguir Haciendo proyectos Y eventos Para las fanaticadas Para los fandoms Para que los grupos Sepan que hay fanaticadas De la gente Que los apoye en la isla Y Me es súper chévere Poder seguir Viéndolos Cada vez que uno va A los eventos Y también está chévere Poder ver gente nueva Este El talento nuevo Las tiendas Y todo eso Y seguir viendo Que Verdad que La comunidad Está creciendo Cada vez más Y sobre todo Es un poco triste Porque este evento De Puerto Rico K-POP Contest Es el último evento Como tal Que va a estar realizando Team Blue Chanel Puerto Rico De K-POP en general Perdón De K-POP en general Así que Me dio mucha alegría Poder asistir Porque yo he asistido A la mayoría De los eventos De ellas Y Siempre me la he pasado bien Y siempre Admirado Su trabajo El trabajo De las muchachas Del equipo Y Porque verdad Hacer Hacer eventos En general Es Mucho más difícil Que hacer Este Un evento Por fandom En el sentido De que Pues hay mucha más gente Con la que uno tiene que Trabajar Mucho El alquiler Es mucho más grande El evento Es mucho más grande Hay muchas más mesas Muchas más personas Con las que uno tiene que Organizar Y todo eso Así que siempre las he admirado Por su trabajo Y por siempre Verdad Poner su granito de arena En la comunidad Y fue un honor De verdad Un placer Poder asistir al evento Estoy bien feliz De por él Compartirle Nuevo con la comunidad Aunque es un poco triste Porque la mayoría La mayoría De mis amistades Ya no Ya no están En Como se dice Ya no participan De la comunidad Los que sí Pues están Fuera de Puerto Rico Ehh Y los que no Pues Están Escuchando Kpop Kpop Por sí solos Y Verdad Yo soy de la vieja escuela Y pues La mayoría De la gente De la vieja escuela Ya no está Yo diría Como que Más del 95% De la vieja escuela Ya no está Ya O no son Kpopers O Viven fuera de la isla O Ya no participan De la comunidad Están por sí solos Pues escuchan Kpop Por sí solos Y están Como que Como quien dice Como yo Que somos Unos loners Ehh O sea Nos mantenemos Un poco aparte De la comunidad Muchas veces Por Las cosas que pasan Que Pues ya Uno no quiere Lidear con ellas Pero Este Somos pocos Los que quedamos Que Vamos a los eventos Este Tenemos fandoms Que administramos Páginas que administramos O sea Somos bien poquitos Los que quedan Este So A veces como que Um Bittersweet Este En el sentido de que Pues me gusta ir a los eventos Siempre me la paso bien Está chévere la comunidad Y todo eso Pero es triste Porque A la misma vez Porque Pues ya no tengo A mi gente Como que Conmigo En los eventos Este So Ya Es como que Bittersweet En total Mi experiencia fue súper chévere La pasé súper bien O sea Me gustó mucho Poder ver a todo el mundo Y ver A caritas nuevas Y los talentos nuevos Y todo eso Y pues espero con Dios Este año Volver a Puerto Rico Y que Por favor Haya un Evento De K-Pop Realizándose Durante el tiempo En que pueda ir a Puerto Rico Este Y si no Pues seguiré Haciendo lo de siempre Como viendo Los eventos En Facebook Y Instagram Por ahí Este Pero nada Felicidades Muchas felicidades A las chicas De Team Blue Ocean Elf Puerto Rico Este Por un evento Súper chévere Me gustó mucho Poder ir a compartir Con ustedes Y con todas mis amistades Y espero Verdad Que todo sea un éxito Para ustedes Yo sé que ustedes Indicaron que Iban a seguir Haciendo eventos Pero más para Los Elf Se van a concentrar En su fandom Y cosas así Pero me parece Que dijeron Que iban a hacer Otra cosita Este año Pero la idea Está por ahí Así que Espero que Lo que tengan en mente Sea un éxito Y se pueda realizar Y pues nada Este Aquí Mi story time Perdonen por lo largo Que debe de haber sido Este video Este Pero nada La experiencia Fue súper chévere Una que otras cositas Que pues Este Fueron un poco O no Pero nada Uno Sigue adelante Y no puede dejar Que esas cositas Si te pongan En El disfrute Del evento Y de la comunidad Así que Pues sí Como les dije Toda la información De Del evento Este La página de Facebook Donde están Los videos adicionales De las presentaciones Todo va a estar En la descripción Del evento Tengo otros videos Aparte Como por ejemplo Si les gustaría ver Todas las mesas Que pues Asistieron ese día Tengo Un video Aparte Donde pues Se muestra De las imágenes De yo Caminando Por las mesas Y tomando videos De las mercancías Que Que tenían ese día Para eventos Para exhibición Los proyectos Y cositas Así O sea Tengo un video Completo Solamente De las mesas Así que voy a dejar El color acá arriba Para que puedan Darle click Y puedan ver Ese video Solamente De las mesas Pero también Hice un video Súper corto Creo que de un minuto Y medio Por ahí Sobre los videos Que pude grabar De las presentaciones Del Tanshow Que hubo ese día Este No los pude grabar Todos Pero si las mayoría Y pues hice ese clip Corto Aquí En mi canal Para que pudiesen Verla Saber más o menos Este Quien Se presentó ese día Y también Como referencia A mi página De Facebook Porque Ahí en esa página Es que yo subo Como tal Todos los videos Que grabo Durante los eventos Verla Para evitarle Programas de copyright De YouTube Y pues sí O sea Voy a dejar Ese card También Aquí arriba Para que pueda ver El video corto De las presentaciones Que puede grabar Del Tanshow Para que puedan ir A mi página De Facebook Y ver Verla Las mayorías De los videos Que ya están grabados Completos Y publicados Ahí en la página Me faltan Tres videos Si no me equivoco Tengo una chica Que cantó Una chica Que cantó Y tocó Guitarra Y tengo Creo que Un grupo De baile Si no me equivoco Así que La mayoría De las presentaciones Que pude grabar Ya están En mi página En Facebook Así que Eso es otro Recordatorio Para los que tengan Curiosidad De saber De ver más Sobre El Tanshow Y Las mesas De exhibición Y pues nada Hasta aquí mi video Espero poder verlos nuevamente Espero poder Hacer otro video así Y nada Si les encantó El video Recuerden Darle share Si tienen comentarios Acerca ¿Verdad? Acerca de su experiencia Pueden dejar un comentario En el video Díganme Cómo les fue Qué les gustó Qué no les gustó Cuál fue su Presentación favorita Me gustaría saber Y si esta fue Tu primera experiencia Asistiendo a un evento De K-pop De la comunidad Déjame saber ¿Verdad? Cómo te fue Cómo fue tu experiencia Cómo te pareció La comunidad El evento Cualquier cosita Que quisieras ¿Verdad? Compartir Déjame saber ¿Verdad? Tu opinión En la sección De comentarios del video Y si quieres estar al tanto De los nuevos videos Que voy a tener En mi canal Por ejemplo Voy a estar subiendo Más videos De Drama Bytes Dando información Sobre nuevos Dramas Que vienen por ahí Y dramas Que espero Poder comenzar Pronto Este Y otras cositas ¿Verdad? Sobre la comunidad Que voy a estar subiendo ¿Verdad? Vídeos sobre la comunidad Y yo como K-pop Y cositas así Pues tienen la opción De suscribirse Claro está No están obligados A hacerlo Pero pues si les gusta Mi contenido Saben que ya tienen Esa opción Para poder estar al tanto De todos los videos nuevos Que van a salir Próximamente En el canal Y pues nada Muchas gracias Por ver el video Los aprecio Demasiado Muchas gracias A toda la gente Que se ha suscrito A mi canal Espero pronto Poder llegar A los 100 suscriptores Para poder tener Mi propio Este URL Este El enlace Como tal Uno especializado Que diga Outspoken Archie Pero así Puedo hacer promociones Para mi canal Y pues para ayudar A que la gente Encuentre mi contenido Así que muchísimas Gracias por el apoyo Y pues nada Espero que tengan Una super linda Tarde o mañana Dependiendo de A qué hora del día Están viendo el video Pero nada Muchas gracias Nos vemos Bien Bien Venga 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 Venga